Primeramente, bienvenidos al canal de FIMO BITCH Estoy aquí con Wex Hoy os traemos un bloccito Que hace mucho tiempo que no traemos ninguno También estaba invitada especial Y bueno, el bloccito va a ser Porque vamos a rodar hoy un videoclip Con Jeffy, que también lo viste en un video aquí en el canal Lo voy a dejar aquí arriba, para que le des check Les encanta también, yo tengo un single con él Como artista, así que hoy vamos a estar grabando este video Voy a enseñar el location, os voy a enseñar todo Así que espero que os guste, si es así Dejar un buen like, dejarnos un comentario abajo Con cualquier duda o sugerencia Y si aún no estás en el canal, suscribiros Let's go Bueno, mis gentes, enseño un poco el location Que hemos escogido para este video Es básicamente un campo de golf Es una organización que está por aquí Bueno, el video está quedando bastante brutal Cuando tenga la edición hecha Creo que a lo mejor os voy a dejar un preview aquí en el canal ¡Suscríbete! 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 hecho, lo voy a poner en mi Instagram también lo voy a poner aquí a Youtube para que lo chequeéis darle follow y like, eh, ahí, cuando el vídeo esté ready os lo voy a poner también a vosotros para que le deis like y nos comentéis y de todo vale, un saludo bueno mi gente, aquí se para el vlog seguramente va a ser bastante corto pero bueno, ya os traemos más, si veo que os gusta voy a traer mucho más, si os ha gustado este vlog y queréis muchos más o más contenido de este estilo ya sabéis, dejad un buen like para que veáis lo que os gusta, dejad un comentario abajo si tenéis cualquier duda o sugerencia y si aún no estáis con el canal, suscribiros let's go